¿Qué tal amigos de La Buenía de Sella? Muchas gracias por seguir nuestro canal, muchas gracias por su cordial sintonía y hoy con un invitadísimo aquí en Quito, en el parque, elegido con el señor Ricardo Mendoza. Señor Mendoza, buenas tardes. No, se nos va, se nos va. ¿Cómo estás? Que estaba, digo, estoy friseado. Yo, no, ya le cogí a la altura. Oye, sí, eh, que aquí la altura se siente, pero bien y bonito. Sí, ahí. La verdad, este, bueno, un saludo a todos los fans de aquí de La Guarida. La verdad, estoy muy contento de estar aquí en Quito, Cador. Primera vez que vengo aquí a Quito, este, un clima maravilloso en Quito. Un clima maravilloso porque en una hora tienes el verano, el otoño, el invierno. El otoño, el invierno. Y si haces el paraguas porque está lloviendo de repente, entonces, este, no, muy padre. Estoy, estoy muy contento de estar aquí en Quito, primera vez. La verdad, este, ya pasó la conferencia. Los fans, maravillosos, maravillosos los fans. Ya le iba a decir, ya vamos a ir a la nieve también. Sí, ¿verdad? Dentro de poco, dentro de poco. Y bueno, señor Mendoza, platíquenos, ¿cuáles son sus proyectos actuales en doblaje? Ya no solamente podemos ver que usted está involucrado, sino también su hija Montserrat, Richie, Itzel. Pero, ¿cómo ha sido este proceso en cuanto al doblaje, en cuanto a su familia y sus proyectos también actuales? Pues mira, la verdad es que ellos han empezado desde muy pequeños. Es una forma de entrar en doblaje cuando no eres actor, porque pues al niño es muy perceptivo. Ellos empezaron desde los 11 años, 10 años. Muy chiquitos, empezaron a hacer el doblaje. Ahora ya se han preparado. De hecho, Montserrat se acaba de recibir en Bellas Artes, con la cara de la actuación. Ricky está estudiando, Itzel también. Entonces, digo, han entrado en este negocio porque desde pequeño les ha gustado. Y bueno, ahí están. Pero otra vez, como les recomiendo yo, quieren ser actores, prepárense, vayan a una escuela de actuación, no a un curso de doblaje, no. A una escuela de actuación para que después, ya que sean actores, puedan ver qué les gusta el cine, el doblaje, la producción. Señor Mendoza, acaba de estrenarse ayer el primer episodio de Dragon Ball Super. Retomó a Yamcha. ¿Cómo toma usted el regreso de una serie muy épica y en transmisión ahora sí para toda Latinoamérica? Sí, mira, pues la verdad, yo quería verlo, no lo encontré aquí en Quito. Andaba ocupado, pero bueno. No, pues yo estoy contento porque creo que nuestras voces siguen vigentes. Aunque no sean las mismas voces de hace años, siguen vigentes. El timbre de voces es el mismo. Por algo nos buscan. Tuviste ahora la de... ¿Cómo se llama? La leyenda del santuario. La leyenda del santuario, se me fue la leyenda del santuario. Y bueno, creo que fue un trabajo maravilloso el que se hizo en cuanto al doblaje. Entonces me da mucho gusto y me da mucho gusto que los fans sigan escuchando las mismas voces con las que han crecido. Y ahora los papás les enseñen a sus hijos a ver estas caricaturas. En México también se estrenó hace, no sé, creo que tiene un mes por ahí así, Caballeros del Zodiaco, que también estamos muy contentos porque... Qué padre que pase esto. Eso quiere decir que, pues, les gusta este tipo de anime, les gusta a la gente. Por algo las meten, si no, no las metieran. Volvió Caballeros a México. Volvió Caballeros, también está Dragon Ball, también está. Se viene Sailor Moon. Se viene Sailor Moon. Bueno, eso está padre porque quiere decir que gracias a ustedes, fans, no han votado todo ese trabajo que hemos hecho. Un aplauso para todos ustedes. Porque si no fuera por ustedes, esas series no existieran, ya adiós, se acabarían. Entonces, quiere decir que los mismos, las empresas, las televisoras se dan cuenta de que hay mucha gente que le gusta eso y por eso las retoman y las ponen otra vez al aire. Entonces, no dejen de ir a las convenciones, no dejen de estar en este tipo de programas como el del señor que iba a cumplir, por cierto, 10 años. 10 años. 10 años, ¿no? Cuando te conocí, este, no hombre, ya estamos viejos. Desde la primera entrevista usted ya ve. Desde la primera entrevista, me acuerdo que fuiste allá a México al estudio de Chucho Barrero, uno de los estudios, y este, vi en el patio, ahí me entrevisté. Era yo joven y guapo. Y veía porque era ya no... Usted puede ver, estoy usando un tinte para evitar las caras y todo. Sí, claro, no. Yo ya me saqué los ojos como dragón porque yo son lentes. Y de dragón, precisamente. Y bueno, señor Mendoza, hay el anuncio de una nueva serie para caballeros en cuanto a Netflix. ¿Qué perspectiva tiene usted? Sabemos que depende mucho de la distribuidora. Estamos más que seguros que va a llegar la serie para doblarse en México, pero todo depende del estudio, del director, también ustedes como profesionales en cuanto al presupuesto que puedan realmente... Claro. ...antener el negocio, pero ¿qué perspectivas tiene usted? ¿Está dispuesto nuevamente a tomar algo? No, claro, yo lo que venga de, caballeros, de las voces que haya yo hecho, bienvenidos. Yo siempre estoy dispuesto. Por ahí surgió algún problema, no sé si me ibas a preguntar, ¿con Yu-Gi-Oh? Sí, le iba a preguntar. ¿Me ibas a preguntar? Le iba a preguntar. ¿Me adelanto o te contesto? Adelantes y luego vemos. Y luego retomamos. Bueno, acabo de pasar con la película, la última película de Yu-Gi-Oh. ¿Qué crees que dijeron los organizadores? Bueno, los directores de la empresa. ¿No lo mataron? No, que cobrábamos millonadas. ¿No se le perdió el celular? No, que cobrábamos millonadas por ese proyecto, cuando realmente no se nos ofreció ni siquiera lo que se paga por una película. No se nos ofreció eso. Nos quisieron ver la cara de estúpidos, así como te digo, diciéndonos, te vamos a pagar terminando el corte y no nos vas a dar recibo, pero te vamos a pagar tres pesos. Entonces dices, por favor, no puede ser posible que ellos mismos que han hecho doblaje, ellos mismos que tienen compañías, no tengan cerebro para saber cómo se maneja un trabajo de este tipo. Y más para cine. Y más para cine. O sea, yo es lo que digo, que no les entre en la cabeza cuánto deben de cobrar ellos para poder librar los gastos de un alto. Pero bueno, yo lo que venga bien recibido. Si ahora en la película de Yu-Gi-Oh no estuve, no fue porque no haya querido, sino porque estos señores trataron de vernos la cara de estúpidos y de pagarnos tres pesos como si esto no fuera un trabajo profesional. O sea, como si esto no valiera, como si el doblaje lo pueda hacer cualquiera, no es cierto. El doblaje se hace con actores, el buen doblaje. El buen doblaje se hace con actores, con gente que hemos estado años en ese negocio y no puede ser posible que ellos cobran tres pesos para pagar tres pesos. ¿Por qué? Por tratarse de traer un trabajo que lo pueda ser un estudio, un estudio realmente, un estudio calificado con salas para cine, con actores para cine, con micrófonos para cine y no un estudio cualquiera. Porque creo que hasta tuvieron problemas por ahí porque entregaron un mal resultado del trabajo. Hay que agregarle también hasta la mezcla de sonido que tiene que estar hecha para cine e incluso para nuestros seguidores. Se sabe que un negocio se da cuando las dos partes confluyen, el mismo están de acuerdo. En este caso ustedes no estaban de acuerdo, no tenían realmente las condiciones para poder trabajar. Entonces ya no se produce el negocio. Pero no fue ni siquiera porque nosotros cobrábamos millones como dicen ellos. Por ahí vieron un whats o un mensaje por ahí que habíamos cobrado millonadas en Facebook. Creo que estuvo... O sea, no es posible. Cobramos lo que se cobra por una película de cine y nada más. Y nada más. Yo creo que usted es un actor de Hollywood y por eso realmente, por todo el talento quisiera decir usted cobra una millonada. Pues mira, no soy un actor de Hollywood, pero los actores de México estamos a la altura de muchas actores de Hollywood en cuanto a nuestro trabajo. ¿Por qué? Porque hemos vivido, hemos nacido y este es un trabajo que queremos, que adoramos. Pero tampoco, tampoco se vale que te quieran ver como un poryocero cobrando lo que ellos quieran. Retomando lo de caballos... Y no estoy enojado. No estoy enojado. No estoy enojado. No, sí estoy muy enojado. ¿Por qué? Porque a los fans no se les puede hacer eso. Estoy muy enojado, estoy muy encabronado, perdón. A los fans no se les puede hacer eso. ¿Sí? Porque yo tengo un respeto. Tú sabes que ahora que vine para acá perdí un vuelo. Por azar desde el destino perdí un vuelo para venir aquí a Quito. Y de mi bolsa saqué para pagar un vuelo para estar aquí con las fans. ¿Por qué? Porque ellos se merecen un respeto. Y no se me hace justo que les muestren una película con las voces que ellos no quieren. No se me hace justo. Retomando, señor Menosa, lo de caballeros. Y no estoy enojado. Y no estoy enojado. Retomando lo de caballeros, ¿qué perspectivas tiene usted con esta nueva serie? No, pues mira, ojalá y caiga en buenas manos, no en Estudios Patito. Que caiga en buenas manos y que nos llamen para hacer este proyecto que viene. No sabemos todavía. Son puros dimes y diretes, pero bueno, parece ser que por ahí viene. Hasta que no estemos grabando, hasta que no esté saliendo la película, es que ya sabemos que estamos ahí, ¿verdad? O la serie. Pero en cuanto lleguen y platiquen conmigo, yo creo que si es alguna persona consciente y que sabe de lo que es este negocio, vamos a llegar a un buen arreglo. Señor Mendoza, bueno, vamos a disfrutar de la serie. Y no estoy enojado. Y no esté enojado. Vamos a seguir disfrutando probablemente de sus voces. Pero va a ser el primer proyecto donde no vamos a poder sentir la presencia del caballero principal, que es ella. ¿Cómo más o menos usted dislumbra también como actor, como compañero y también como consumidor, la ausencia que va a tener la serie sin el señor Jesús Barrera? Mira, para empezar, quiero dar un aplauso al Chucho, donde quiera que esté. Chucho siempre, la verdad fue una gran persona y cuando tú lo conociste, siempre fue una gran... Yo nunca lo vi enojado, qué raro. Nunca lo vi molesto, siempre que grabé. Y mira que se enojaba con Marcos como doblaba, pero no. No, es cierto, no voy a mostrarle esto a Marcos, por favor. No, nunca lo vi enojado. De hecho, cuando estábamos los cuatro de la serie era muy, muy, este, ¿cómo se llama?, relajado, porque nosotros éramos unos diablos. Pero, este, la verdad es que sí nos va a doler mucho no escucharlo, pero, pues, como dicen en el teatro, el show tiene que continuar. Esperemos que haya un buen match, esperemos que haya un buen match y yo creo que, bueno, eso lo tienen que ver tanto la empresa, lo tiene que ver tanto, pues, también nosotros tenemos que saber quién va a ser y escucharlo, ¿no? Porque no es fácil, este, reemplazar la voz de Jesús Barrera. Y hacer respetar todo el legado artístico que él dejó con el talento, porque, como usted dice, no puede llegar una persona que no está capacitada a cubrir un requerimiento en cuanto al personaje y un requerimiento artístico como lo hizo el señor Barrera. Claro. Y, y desgraciadamente, si no hay, pues va a tener que ser el más apegado, ¿no? Porque, pues, si viene un proyecto y tiene que grabarse, pues, perdón, pero, pues, tiene que, tiene que buscarse el que más le llegue a la voz de Jesús. Ya saben que nunca va a ser reemplazable una voz como la de Jesús Barrera, porque además era una voz, un timbre de voz específico que ustedes escuchan siempre doblaje. Y puede ver que se parezcan dos, tres voces, pero la de Jesús era bien especial esa voz. No, 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 era Jesús, Jesús Barrera. Y dentro, señor Mendoza, una pregunta existencial dentro de Caballeros. ¿Por qué el señor Marcos Patiño dice que es la única voz de hombre de Caballeros? ¿Qué pasa con su voz, señor Mendoza? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? La única voz de hombre, hijo. Bueno, me da risa, pero, bueno, este, ya sé cuando uno no es algo, quiere hacerse sentir. Ah, bueno, eso sí. Yo creo que por eso lo dicen. Por eso son actores, ¿no? Sí, por eso, bueno, ¿qué te diré? No, este, la verdad, muy, acabamos de estar en Torreón, Marcos, René, Pepe y yo. Este, bueno, Marcos, Pepe y yo. No, es que René llegaba el otro día, ya no pudimos estar en el escenario los cuatro. Este, un besito, René, este, a los cuatro, a los tres los quiero mucho. La verdad, este, nos la pasamos muy bien. Creo que René tenía otra cosa, otra convención, no sé, y no pudo llegar el sábado que hicimos nosotros. Y llegó un día después, pero no la pasamos muy bien. Este, la verdad, cotorreamos mucho en el escenario, somos grandes amigos. Este, estamos en este negocio metidos desde hace mucho. Y, bueno, ¿qué te puedo decir? Ojalá y pudiéramos estar los cuatro en presentaciones por donde sea, porque la verdad es que fue un evento muy padre que hicimos allá en Torreón. También uno que hicimos en Monterrey, también estuvo padrísimo, que también nos faltó. Marcos, no hemos podido estar los cuatro. Ahí llevamos a Mafra, para cubrir allá, para cubrir. Para de relleno, no, de cierto. ¡Saludos, Mafra! Bueno, señor Mendoza, le agradecemos infinitamente esta oportunidad, haber compartido en este hermoso parque con esta gran naturaleza. Sí, hombre, mira, qué bonito, hombre, aquí. Sí. Palmeras, este, todo, de todo tenemos. Le agradecemos un gran amigo de la casa. Espero que su visita aquí a Quito haya sido de lo mejor. Ya sabe que puede regresar cuando vas a hablar. Claro, no, no, estoy muy contento. Quiero mandarles un saludo a todos tus fans. Gracias, gracias, por favor, por seguirnos. No se desconecten de aquí, de este programa, porque siempre tiene las mejores cosas. No se desconecten de nosotros. Síganme como Ricardo Mendoza, El Coyote. Estoy en Facebook, estoy en Instagram, y por ahí me van a encontrar. Y por favor, exijan las voces originales, exijan. Solamente ustedes exigiendo, es como nosotros podemos estar haciendo el trabajo. Si ustedes no exigen, nosotros no existimos. Señor Mendoza, mil y un gracias nuevamente. Gracias. Muchísimas gracias. Y con todos ustedes, ya saben, estén pendientes del programa que se viene mucho más sorpresa. Señor Mendoza, un mensaje final para todos. Quiero decirles, ¡la furia del dragón! Y también quiero decirles, ¡dragón blanco de ojos azules! ¡Ataca! Un abrazo, cuídense. Uy, también el perro coraje estuvo aquí. Gracias, señor Mendoza. Gracias, gracias, Quito, Ecuador. Gracias.